Tal y como se había anunciado, este 31 de marzo se vencieron 2.901.632 dosis de primer y segundo componente de marca Spunik V, compradas a Rusia por el gobierno y autoridades del Ministerio de Salud. Según datos recopilados, se vencieron 1.148.262 dosis de primer componente de Spunik V y 1.753.370 de segundo componente. ¿Cuánto perdió Guatemala en quexales? El contrato firmado entre Guatemala y el Fondo Ruso de Inversión Directa se estableció la compra de 8 millones de dosis de primer y segundo componente de Spunik V, con un valor de 614.5 millones de quexales, por lo que cada dosis costaría 76.895 quexales, por lo que 1.148.262 dosis de primer componente es equivalente a 88.200.875 quexales, y de segundo componente se estableció que 1.753.370 es equivalente a 134.680.733 quexales, por lo que en total, este 31 de marzo se perdió 222.881.608 quexales en vacunas vencidas, y sumando los 81. millones 606.521.8 que se perdieron el 28 de febrero, en 31 días Guatemala perdió 304.488.130 quexales. Para la primera semana de abril se estará venciendo 1.619.190 dosis de Moderna. Estas vacunas fueron donadas por Estados Unidos. Y para finales de abril se estarán venciendo 669.830 dosis de la marca AstraZeneca. Ante esto, consultamos al Procurador General de la Nación, quien asegura que aún esperan los informes de la Contraloría General de Cuentas para determinar si en algún momento se pueden adherir a una causa penal. El tema del vencimiento es algo relacionado con gestión. O sea, cómo se manejó, cómo la población se ha vacunado, ¿verdad? O cómo se ha implementado, cómo se ha gestionado para vacunar, por un lado. Por otro lado, creo que lo que llama la atención es el tema del contrato en su momento. Ese contrato es algo que está sometido a fiscalización por parte de la Contraloría General de Cuentas. Nosotros hemos manifestado nuestra intención de que al momento de conocer los hallazgos, obviamente como Procuraduría General de la Nación nosotros nos vamos a personar al proceso y si en algún momento se deduce o se determina responsabilidad, la probabilidad de deducir una responsabilidad penal en contra de algún funcionario, ¿verdad? Pues obviamente nosotros nos estaríamos adhiriendo porque en efecto pues el Estado tendría que accionar en ese momento desde la vía de la reparación, que es la que nos corresponde a nosotros como Procuraduría General de la Nación. En su momento, las autoridades del Ministerio de Salud afirmaron que no se podía dar detalle del contrato sostenido con el Fondo de Inversión Ruso, derivado de la cláusula de confidencialidad que tiene el mismo. No obstante, aún se mantiene bajo análisis si este contrato se hizo de forma correcta la erogación de 614.5 millones de quetzales para la adquisición de los medicamentos.